Oye, bajo las ruidas de mis pasiones En el fondo del alma que ya no alegra Entre polvo de sueños y de ilusiones Crecen entumecidas mis flores negras Ellas son mis dolores, capullos pechos Los intensos dolores Que mis entrañas Se cortan sus raíces o a los techos En las humedas grietas de las montañas Ellas son tus destellas y tus rigores Ellas son tus perfiles y tus desvíos Son tus besos curantes y abrazadores En pétalos tornados negros y fríos Ellas son los recuerdos de aquellas horas En que presa en mis brazos Te adormecía Mientras yo suspiraba por las auroras De tus ojos auroras que no eran mías Te adormecía Te adormecía Te adormecía Te adormecía